Pues ya, valió verga la clase, pues ya, no sé qué era, perdón, no sé qué era. Ya salió el número uno de Chitumán, lo vamos a leer y si nos da un paro cardíaco, pues ya nos dio. El demonio pollo, aquí lo vamos a ver en vivo y en directo. A ver cómo está, vamos a leer tantito. A partir de hoy cuidaremos de un demonio pollo. Adelante, preséntate. Empieza la publicación de la ansiada e impactante segunda parte. Me llamo Chiquirriquín Coco. Anseña. Su nuevo compañero de clase, su nuevo compañero de clase es un pollo. Como la serie del mono, dentro de tres meses tendréis, tendréis, que darle, matarile y comérnoslo. Os servirá para aprender el valor de la vida, what the fuck. Siento mal, mira, se llama el capítulo 98, Pollo y Guerra. Déjame leer, por favor. Lo esperé un año. Anda, un pollo chenzo man. Oh, ya está, tiene pan el cabrón. No seas tan dura con Kikirriquín. Sin embargo, para nosotros Kikirriquín no es ni un pollo ni un demonio, es nuestro amigo. Yo mientras va a salir. Olvidémonos de las mates por hoy. A jugar al fútbol todo el mundo. Venga. ¿Ya ves las chivas? Y Kikirriquín jugando fútbol también. Oh, pues el pollo sin cabeza. Las orejas. Haz a mi taca. En el fondo, solía sentir envidia de los demás. Se cae. Ah, bueno. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no. No mames, Kikirriquín. No. Y se vomita y se desmaya. Kikirriquín y una cruz. A Kikirriquín no le he tocado. Está madre. A la verga, estás haciendo un demonio. ¿Sabías que al profesor le gustas tú a pesar de que soy yo la que se lo tira? ¿Qué? ¿Qué? A la verga, ¿qué es eso? A la verga. Ojo, ¿qué es eso? Si tanto deseas vivir, entréngame tu... A la verga, ¿qué es? A la verga. ¿Qué pedo? Es para el borsal tan acá. ¿Quién eres tú? Ah, ya tiene la cara grafiteada. Eh, ¿por qué se parece a la morra que se murió? Soy el demonio de la guerra y tu vida me servirá para poner a prueba mi habilidad. No, si te mato yo antes. Uh, madrazos. Hola, mira, qué buen dibujo. ¡Ew! Ah, mira, ese fue el que se había filtrado. Fue ese panel. Una ensangrentada declaración de guerra. Próximo capítulo 20 de julio. Ojo. ¿Te iba a ser semanal? Un 10. Yo no recuerdo qué dijo. Yo no espelé Chenzo, man. Pues mira, en el primer capítulo dos cadáveres se dan un beso. Y luego una morra se quiere chonfar al Chenzo. Está muy bien el dibujo. No sale el Denji, no sale en todo el capítulo. No creo que maten al de la guerra. Porque se olvida la guerra y es muy importante. En la trama, pues, en la trama. En la trama, no soy bélico. Espera ahí, verás. Que Quiriquín merecía más. No mames, se salieron las tripas nomás con eso. Qué pedo. El gran del demonio de la guerra, que ya salga Denji. O sea, el Denji ya vimos que ya tiene hasta pan. Marca Chenzo, man. Así que God. Ya millonario. Es Spider-Man. ¿Denji va a pelear bien o le van a enseñar a pelear bien? Pues yo creo que va a seguir peleando al momento. Kamehameha. Bueno, pues ahí estuvo. Capítulo God. Un 10. ¿Va a salir los martes? Ah, pues los martes me vengo en traje. Va. Va. Miren, se equivocó aquí. Aquí sale. Tiene pinche cicatriz en el hocico. ¿Un año para que dibujes mal? No, ya no quiero nada. No, te gra. Capítulo God. Ya, era eso ya. Ahí estoy con el Kige. Que estaba viviendo su película para el Cinépolis. Se chingaron. No somos iguales. No, ya no. Es que tu me atrapó.